¿Que por qué los ricos son ricos si los pobres son pobres? Yo creo que parte fundamental de la respuesta está aquí, y es mentalidad. Nada más que mentalidad tiene que ver con las decisiones que hacemos todos los días. Chígate a esta historia. Él es Pepe, él es Paco y él es Luis. Cada uno simboliza una mentalidad hacia el dinero, de corto, mediano y largo plazo. Ven, vamos a ver cómo piensa cada quien. Primero Pepe. Pepe gasta pensando en la satisfacción a corto plazo. Compra cosas que le hace pensar que vive la vida que nunca pudo vivir. Compra ropa, accesorios, fiestas, viajes, gadgets. Le traerán satisfacción a corto plazo y ya está. Paco, por otro lado, ahorra algo pero todo se lo gasta en cosas que le traerán más gastos a futuro. Muchas veces, desgraciadamente, solo para aparentar ser una clase social superior. Una gran casa, un auto de lujo, todo lo terminará pagando a muchísimos años y vivirá en la trampa de las deudas toda su vida. Por último Luis, Luis conoce el valor del dinero y sabe que solo sirve si lo pones a trabajar para ti. Él no lo está gastando, lo está invirtiendo en cosas que le traerán más ingresos a futuro, como puede ser un negocio, una inversión en bienes raíces. La misma educación es bien conocida por ser una inversión. Pero aquí es donde está la clave. No gastar el dinero, invertirlo. ¿Qué pasa después de unos años? Pepe sigue comprando cosas para sustituir las antiguas. Paco está preocupado por pagar todas sus deudas que no lo dejan ni ahorrar ni invertir. Y Luis, Luis sigue generando ingresos por las inversiones que hizo en el pasado. Todo gracias a su mentalidad y a su visión a futuro. Muchas veces se nos presenta la frase, no me alcanza para invertir. El cambio de mentalidad comienza con pequeñas acciones de ahorro diarias. Desde bajarle a las salidas a comer, dejar de fumar, bajarle a esos lujitos que nos damos. Con el tiempo, eso poquito que ahorramos se convierte en algo que podemos usar para invertir. ¿Qué pasaría si Pepe ahorrara algo de lo que gana cada mes para poner el negocio que siempre quiso tener? ¿Qué pasaría si Paco, en vez de comprar el auto lujoso, compra uno a mitad de precio y el resto lo usa para enganchar un departamento al cual puede rentarlo? ¿Qué pasaría si Luis, con la riqueza que generó, se dedicara a crear oportunidades para que todos a su vez puedan crear su propia riqueza? Acuérdate, la diferencia está aquí, en tu mentalidad. Invierte en ti, en tu futuro, en tus sueños. Si inviertes en ti, no solo te beneficias tú, se beneficia todo el que te rodea. Tu familia, amigos, la sociedad, el valor se incrementa. Si generas riqueza de la forma correcta, todos nos benefician. El objetivo final de la riqueza es crear bienestar y prosperidad para todos, no solo para los cuantos. ¿Y tú, vas a seguir gastando o vas a invertir? ¡Gracias! ¡Gracias!